Hola amigos de Youtube, el día de hoy les traigo un vídeo referente al choque de Takovaya, pero no estoy solo, hoy me acompaña a trenes de la CDMX, Sismos Producciones. Así es, el día de hoy estaremos hablando sobre lo que ocurrió hace un año en la estación Takovaya de la línea 1. Sin nada más que decir comenzamos. El 10 de marzo del 2020, en la estación Takovaya de la línea 1 del metro, a las 11.37 de la noche, a unos minutos de terminar su servicio del metro, sufrió un accidente, un tren estuvo deslizamiento en reversa y se impactó contra el tren MP68, dichas motrices 88 y 62, se encontraba en ese momento estacionado en Takovaya. El personal de emergencia se trasladó al lugar de los hechos y comenzaron las labores de rescate de las personas que mantenieron dentro de los vagones. El choque de los trenes en Takovaya se cobró la vida de una persona y dejó 41 heridos. De acuerdo con el peritaje, el conductor del tren 38 que se encontraba en Takovaya con dirección a observatorio recibió alertas en el tablero de control y el sistema de seguridad del tren se bloqueó en automático y las personas alcanzaron a salirse del tren que estaba en Takovaya. El tren 33 comenzó a deslizarse desde observatorio hacia Takovaya, alcanzando una velocidad de 51 kilómetros por hora e impactando al convoy 38 que se encontraba en Takovaya a las 11.37 horas. ¿Pero qué pasó realmente? Minutos antes de la colisión, el tren 33 realizaba una maniobra para estacionarse en observatorio. En eso, el conductor cambió de pilotaje automático a manual. Las diferentes maniobras provocaron que se pierda la presión del aire del sistema de frenado, por lo que ese tren empezará a rescarlearse lentamente. ¿No venías adentro de los vagones? Sí, yo venía casi adentro. ¿Qué fue la ocupación? ¿Nos puedes platicar? Eh, llegamos a la estación observatorio, antes de la entrada del observatorio, y de inmediato se apagó, se empezó a apagar, poco a poquito se empezó a escuchar que se soltó el freno. O sea, se fue la luz, ¿no? Se fue la luz, se prendieron las luces de emergencia, yo estaba mandando mensaje, y poco a poquito me di cuenta que se empezó a deslizar hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Entonces llegó un momento en el que se soltó y se fue, pero no se sentía la vibración del motor, no estaba prendido. En ese momento guardé mi celular, volteé y puse las piernas contra los asientos, intentando agarrarme. Presentí que se iba a estrellar. ¿Contra qué golpearon? ¿Contra otro? Nos estrellamos prácticamente con otro. ¿Que iba hacia la estación donde estaban ustedes? Pero el íter no, este estaba estacionado aquí en Tacubaya. Ah, ya. Entonces se bajó, el otro fue el que vino de bajada del observatorio, llegó a Tacubaya, chocaron. Ok. Se aplastaron, algunos se golpearon, y pues intentamos salir y ayudar a la gente que se pudo. Intento informar a PCC de que se me bloqueó el tren y no logro la comunicación con PCC. Es el puesto central de control, es la que me indica lo que tengo que hacer. Llegando al andén se me bloqueó el tren, pero ahí ya me presenta las seis motrices inactivas. El conductor activó el frenado de emergencia, pero esto fue en vano, ya que al ser una pendiente el tren alcanzó mayor velocidad hasta tal punto de impactarse con el tren que estaba en Tacubaya. ¿Qué pasaba por tu cabeza cuando el tren se aceleraba y tú no podías hacer nada? Pues yo pensaba en los usuarios, en el material y en mi vida, ¿no? ¿Qué iba a pasar? O sea, lo que menos quería es que hubiera afectados de usuarios. Es una injusticia, ¿no? Porque no fue mi intención chocar un tren ni que se deslizara el tren. Yo traté de hacer todo lo posible. ¡Gracias! 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 y Imagínense que este accidente hubiera ocurrido en hora pico, hubiera sido un desastre total. Bueno amigos de Youtube esperamos si este video haya sido de su agrado. Gracias a ti amigo por participar en esta colaboración. No olviden pasar por su canal. Saludos a todos ustedes. Chau. 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 Chau.